Derechito al vicio, somos RDS Cine y en esta ocasión venimos a reseñarte el volumen 13 del manga de Yugyo publicado en Argentina por Panini Manga de Kazuki Takahashi este clásicaso ya de la Shonen Jump que llega a la Argentina lo vemos totalmente, totalmente en el túnel del cómic de Ramos Mejía la comiquería que está en una sola cuadrita de la estación de trenes te trae todo el vicio semanal, tenemos la serie de Yugyo que ya la semana que viene sale un nuevo volumen así que no te lo pierdas y con los mangas recuerden que pueden conseguir también diferentes postales algunas postales semanales de tus mangas favoritos o tenés otras postales para elegir para poder escribir a tus tías, a tus pingüinos o a los que te traen cartas Yugyo de Estados Unidos claro que sí, todo esto y más en el túnel del cómic mira ese póster de Mejirio Academia, la piba rana, la piba cuernitos y muchos y mucho vicio más pero este video no hubiese sido otro video de ustedes si no fuese por nuestro oficio antes de siempre Nescafé Dolca, Chocomoka, ¿por qué? porque hace frío en la ciudad y estamos a 3 grados 3 grados centígrados, nos estamos volviendo pingüinos pero bueno, vamos a meterle vicio para que el clima se mejore vamos a ver entonces que en la portada del volumen 13 tenemos de nuevo al joven Yugi pero este es un Yugi que ya tiene la ropa de ciudad batallas, le encantan, si viste los diferentes ah, los diferentes, ¿cómo decirlo? los diferentes cinturones, tachas, todo pero es el Yugi chiquito, el Yugi buenito con un dragón negro de ojos rojos de fondo peleando contra el Joy Oscuro siendo controlado por Maric todo eso y más lo veremos a continuación y una vez que abrimos tenemos la carta número 13 la carta de la muerte ¿y quién está acá siendo controlado, eh? ¿quién? ya lo veremos más adelante pero, ojo con esto esta carta y esta edición vino con la carta totalmente dura con un material bien duro que a nosotros estamos confundidos algunos, te digo, tomos de Yu-Gi-Oh vienen con esta parte completamente lacada y otros vienen con esta parte en tono así, viste, mate como lo tenemos ahora así que depende de la edición a veces lo vas a ver o lacado o si no, con ese tono con ese tonito tonito, tonito así sin brillo pero bueno, vamos a ver el volumen número 13 que tienen los capítulos 184 al 199 epa y empezamos con Arena de la Muerte donde Kaiba y Yugi se habían encontrado luego de que Yugi había enfrentado por primera vez las fuerzas de uno de los dioses egipcios de Slaifer el dragón celestial pero lo van a estar esperando 2 2 goals más siendo controlados por Maric mientras que Maric está detrás de Joy y de la pobre Anzu de la pobre Thea para poder manipularlos y así extorsionar al joven Yugi y Kaiba que quería luchar contra Yugi en un principio está con él esperando a que rescate a sus amigos de las manos de Maric y después enfrentarse a él por primera vez así quitarle su carta de dios egipcio pero bueno los hombres de Maric lo van a estar esperando para ir y duelear junto a ellos en lo alto del abasto shopping vamos a ver acá que sale corriendo con las cartas de Kaiba los meten ahí arriba en lo alto del abasto shopping y en este duelo doble que lo vemos acá es la segunda vez que hay un duelo doble en todo Yugi la primera vez lo vimos con Joy y con Yugi contra los hermanos Paradoja los hermanos que estaban ahí en ese laberinto de cartas pero ahora Kaiba va a tener que hacer equipo con el bueno de Yugi sin embargo no se llevan bien Kaiba no quiere colaborar quiere utilizar sus cartas más potentes como el dron blanco de ojos azules y de a poquito Yugi va invocando a sus diferentes guerreros magnéticos pero la jugada de estos dos enmascarados tienen primero monstruos fuertes por un lado invocados por uno por el más alto y por el más bajito va invocando trampas y magias que le van haciendo más poderosos que le van debilitando a Yugi a Kaiba también y solamente Kaiba se puede defender con la defensa de Yugi Yugi le va a demostrar a Kaiba que la unión los hace más poderosos que la unión le hace la fuerza claro que sí Kaiba va a invocar a su monstruo más poderoso para poder detenerlo sin embargo vamos a ver que entonces estos dos sujetos van a invocar primero una carta de ritual que acá ya te digo hace mucho que no había muchos rituales en esta serie pero por fin invocan un monstruo de ritual fuerte tenemos el ataque de bestia enmascarada con 3200 puntitos lo vemos acá todo hecho de máscaras el tipejo tremendo centauro de máscaras para poder derrotarlo para vencer acá y va de acá pero 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 con renace el monstruo nuevamente va a traer al dragón blanco de ojos azules este poderosísimo monstruo y con la ayuda de Yugi van a poder derrotarlo pero este era el monstruo más poderoso que tenía Umbra y Penumbra claro que no y Yugi lo sabe entonces Yugi va a tener que invocar otro más poderoso siiii pero si siguen habiendo monstruos enmascarados por ejemplo este Nubia de Wicked tiene 2000 puntos de ataque está buenísimo y así el dragón blanco de ojos azules de Kaiba logra derrotarlo pero está siendo controlado por una de las máscaras una de las máscaras del oponente claro que sí vamos a ver entonces a continuación que sí el ataque combinado acá vemos en el capítulo poder combinado va a hacer que ambos salgan de este problemilla pero 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 todavía hay más máscaras todavía hay más monstruos enmascarados y así es como invocan a la vista enmascarada de Sgardius esta carta no la conseguí en su momento realmente la queríamos tiene 3300 puntos de ataque y 2500 de defensa si tremendo mi charraco de máscaras pero bueno vamos a ver entonces que juntos con el poder del Valkirion el guerrero Magno que tiene acá 3500 puntos van a derrotar a ese mega monstruo sin embargo acá ya vemos que el duelo continúa Kaiba todavía se niega se niega a utilizar las tácticas combinadas con Yugi entonces va a sacrificarlos a todos para invocar a para ta 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 aquí ven a Obelisco el atormentador acá vemos como está pobrecito con la máscara de restricción acá con la máscara del pobre Valkirion a ver y nos invocan un obelisco que va a utilizar el puño del destino y acá está re loco Kaiba porque le quiere demostrar su poder no solamente a Maric no solamente a sus hombres a sus goals sino que se lo quiere demostrar a Yugi para que vea lo poderoso que es este obelisco mira es así de alto está en lo alto del shopping abasto y fue logra destruir los puntos de vida de ambos enmascarados que van a caer mira re tramposo uno se recayó viste se remurió y el otro se tiró en paracaídas pero 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 Kaiba solamente está pensando en su duelo con Yugi está destinado a pelear con él para poder enfrentarse y así liderar quien va a quedarse con las cartas de los dioses egipcios pero Maric controlando a uno de sus enmascarados le advierte que sí que ya ha obtenido el control de la mente del pobre Joy entonces Kaiba con ayuda del del Mokuba Cuptero se van a ir a buscar a Joy y a sus amiguitos acá lo vemos como Maric traicioneramente los controló con su cetro del milenio están los dos controlados con los ojos ahí mirando hacia abajo y lo que van a hacer es una trampilla donde van a esperar a Yugi lo van a retar en un duelo van a tratar de vencerlo y así quedarse con sus rompecabezas del milenio y con su poderío como el rey de los juegos básicamente esa es la trama de Maric además de que quiere vengarse y quiere matarlo entonces este duelo si no va a ser un duelo tranquilo va a ser un duelo a muerte con cartas si ambos van a estar atados atados completamente a un ancla en medio del puerto y el perdedor va a caer hacia lo más profundo del océano Kaiba acá vemos que Kaiba está con Mokuba intenta ayudarlos dice no no puedo permitir que ambos enfrenten a muerte esto es terrible voy a ayudarlos por primera vez pero los hombres de Maric lo agarran al pequeño Mokuba y le roban su carta del dragón blanco de ojos azules entonces por un lado Shugi va a utilizar la carta del dragón negro de ojos rojos para tratar de liberar la oscuridad que está en el corazón de Joy esa oscuridad que es la que utiliza Maric para controlarlo y en este duelo vamos a ver que el mazo de Joy que veíamos ya en los duelos anteriores en ciudad batalla van a tener un plus un plus extra de varias cartas que causan daño directamente magias de daño pero acá vemos de nuevo como Shugi invoca al dragón negro de ojos rojos para poder sacar el lado bueno de Joy pero es el Shugi chiquito es el Shugi chiquito el que está peleando contra su amigo no es el Shugi grande el Shugi faraón entonces luchan ambos ahí fuertemente para poder sacar lo bueno de Joy antes de que ambos terminen muriendo porque también también recuerden que hay un contador un contador extra en este duelo en el que si no en el que si no hay un ganador ambos morirán sin embargo vamos a ver acá que Joy está luchándola bastante bien Shugi hace lo que puede pero Shugi utiliza cartas para que Joy vea su mano para que Joy reaccione entonces al final se da cuenta de que la única forma de sacar el lado bueno de Joy es haciéndole recordar su amistad y para eso vamos a ver que vayamos a ver lo que sucederá pero en medio del camino acá vemos que Tristan se fue a buscar a la hermanita de de Spore Joy para que se quite las vendas de los ojos para que vea como fue el resultado de su operación pagada por por Joy en capítulos anteriores y que tenga el coraje de darle coraje también a Joy en sus duelos pero también se encontraron en el camino a Tristan no a Duke Duke no me acuerdo como se llama en japonés veamos acá si vemos Shizuka se llama la hermana de Joy en japonés y taratatatata che no le dice su nombre no le dice su nombre que falta de respeto por favor decime su nombre pero también en el camino se encuentran con Kuyaku se encuentran con Mai Valentine que la buena estaba jugando ahí dice ya tengo todas mis estrellas para ir al torneo para seguir en las finales y los lleva en auto al ver que está la hermanita de Joy ganando puntos como cuñada claro que sí pero no saben que Joy está siendo controlado así que que se van a ver que se van a encontrar cuando vayan al muelle donde están ellos entonces acá Joy le está dando daño y duro y parejo al Yugi chiquito pero entonces bueno derrota al dragón negro de ojos rojos como si nada y lo tiene que re invocar para poder ganarle a Yugi pero Yugi todo lastimado todo mocho acá muchos discuten el tema de que si Joy era capaz entonces de derrotar a Yugi chiquito pero si no lo era de capaz de derrotar al Yugi Aten o sea en este momento se podría decir que si Yugi chiquito no le hubiese dado ventaja a Joy también le podría haber ganado entonces este duelo como que queda ahí más o menos a medias pero le da el rompecabezas del milenio para que se lo cuide entonces mirá que es esta imagen esto a color era mortal la del capítulo número 196 tremenda imagen de póster claro que si Yugi le da el rompecabezas a Joy para que recuerde que eran amigos recuerdan la primera vez que Joy le robó una de las piezas de esas piezas y se las tiró al agua pero que después las fue a buscar porque se dio cuenta de lo importante que era para Yugi que gracias a esa conexión ambos pudieron hacerse amigos y acá vemos la imagen que vemos acá revivido en la portada pero bueno vamos a ver entonces que Maric al darse cuenta de que ya no puede controlar el cuerpo ni la mente de Joy dice al final voy a terminar matando a Yugi y de paso lo voy a matar a Joy porque ya no me sirve para nada recontra siniestro pero nos damos cuenta de que Joy ahora ya no está peleando por ser bueno por destruir a Yugi sino que está peleando por su corazón de duelista ahora mismo está en modo automático tratando de vencerlo a Yugi con sus diferentes monstruos Yugi va a invocar al archidemonio de Gilfer que linda carta que era este que se hace más fuerte por cada turno me parece pero no es suficiente y Joy va a terminar ganando el duelo con sus cartas de la suerte claro que sí entonces en este duelo al final triunfa la amistad o no las diferentes cartas las diferentes emociones hacen que Joy termine ganando pero 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 Yugi recibe el ataque Yugi recibe el daño porque Joy es su mejor amigo que triste que triste entonces acá ya la esencia maligna de Maric desaparece por completo Yugi se muere acá diciendo te quiero mucho no es re triste de verdad pero Joy despierta y le dice no pará no puede ser y termina haciendo un daño que hace que Yugi pierda pero no sea tan dañino el daño que reciba sin embargo ya cuando pierden ambos sus puntitos de sus segundos de duelo Joy salta al rescate para poder rescatar a Yugi que estaba en medio del mar ahí junto con la sirenita junto con Jack Sparrow y bueno va a rescatarlo pero Joy no es tan habilidoso o sea lo sostiene lo agarra logra sacarlo a Yugi pero queda él tirado ahí en medio del mar a punto de morir por sus amigos mientras tanto May Valentine está a toda velocidad ahí conduciendo a lo loco como taxi driver para llevar a la hermanita de Joy con él y Kaiba logra soltarse si Kaiba en modo action man logra soltar a Mokuba logra pelear contra los goals y logra sacar la llave que necesita Joy para poder rescatarse si no se remoría en el mar porque Joy tenía la llave de Yugi pero no tenía la suya y es así como en este atardecer de duelos y emociones Joy y Yugi siguen siendo amigos pero Joy está bastante triste por lo que hizo por haber sido controlado por haber sido bueno manipulado por Maric y le devuelve el rompecabezas del milenio a Yugi Tea también reacciona porque epa con esto acá Maric libera la mente de Tea pero todavía la tiene bajo su control bastante peligroso eso ya vamos a ver que le va a servir mucho más adelante después tenemos información de la carta de la muerte información bien egipcia sobre cómo utilizar esta carta y cómo representa la oscuridad en varios personajes de Yugi y el epílogo el epílogo está bastante bueno porque nos cuenta un poco el autor nos contaba un poco sobre cómo era tener que hacer estos primeros enfrentamientos de Yugi donde primero se boxeaban los monstruos más fuertes uno contra el otro después había más táctica bien al estilo Shonen y después empezaron a meter más peligros en la serie y al final en un momento él pensaba en las cartas Osoge las cartas originales de Japón de Yugi que como ustedes sabrán tienen reglas muy distintas o mejoradas de las que vemos acá en el manga por un tiempo Kazuki que en paz descanse tenía todas estas cartas y todo este merchandising en su casa pero no lo utilizaba porque decía no, 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 no no puedo con las reglas oficiales y estoy acá con la serie al mismo tiempo pero acá entonces termina con el sentimiento de que sí de que le iba a echar un vistazo y que iba a abrir esas cartas para poder jugar con ellas que grositud total pero bueno entonces así termina el volumen 13 el volumen 13 que cuenta no solamente con el duelo entre Joy y Yugi este duelo totalmente desafortunado porque era un duelo que ambos esperaban pero que salió de una forma oscura por culpa de Maric sino que también vemos el duelo en equipo que tiene Yugi con Kaiba pero bueno somos RCC y esperamos que esto te haya divertido entretenido e informado hecho pasar el rato y nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre con mucho café o con menos frío derechito al bici no hablas no hablas solo lo que estás diciendo por favor parla de explicar no me digas porque me duele no, no no hablas no sé lo que estás pensando y no sé